Preguntas que le han trasladado los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Lo primero que tengo que decirles es que estoy a su disposición, a la de todos los grupos parlamentarios, si quieren que les haga alguna aclaración concreta sobre puntos concretos en los que ustedes puedan tener dudas interpretativas o que crean que les pueda ayudar. Pueden ponerse en contacto conmigo y yo les ayudo a todos ustedes en lo que puedan. Voy a responderle primero al señor Ortega Smith porque yo creo que lo que él hace es una enmienda a la totalidad. Es decir, él no está de acuerdo con la filosofía del proyecto y no está de acuerdo con que las personas con discapacidad, él ha dicho discapacidades intelectuales, cognitivas, etc. Es decir, básicamente a las que se dirige esta ley, porque aquí se trata de realizar actos jurídicos y por tanto que seas ciego o cojo no te dificulta para esto. Por tanto, ese número de personas que usted ha señalado en realidad son las destinatarias de este proyecto de ley, las destinatarias prioritarias, pues usted en realidad hace una enmienda a la totalidad. Claro, es lo que se ha dicho también aquí, o crees en el modelo o no crees. Y si no crees, la vía no es modificar por el trámite de enmiendas este proyecto de ley. La vía es denunciar la Convención de Nueva York. Nosotros no hemos inventado nada. El concepto de mejor interés lo excluye el Comité de las Naciones Unidas. No lo excluimos en la Comisión de Codificación. Lo excluye en las Naciones Unidas. El concepto de la prioridad de los deseos y preferencias y la prohibición de la sustitución no lo hemos inventado nosotros. Está en la Convención. Está en el proceso de formación de la Convención y está en la observación general número uno. Luego, si no nos gusta la Convención, tenemos que denunciar la Convención. Lejos de eso, fuimos de los primeros o los primeros en firmarla y estamos yendo de los últimos en cumplir el artículo 12, porque han pasado 12 años. Si no lo queremos cumplir, tenemos que denunciar la Convención. Pero en todos los informes periódicos, en los tres que ha recibido España, en los tres hemos sido convenientemente reñidos por el Comité, porque no estamos cumpliendo la Convención. Si no nos gusta y el modelo que nos gusta es el antiguo y es la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y es el negarle la capacidad de obrar a las personas que no puedan entender ni querer, pues entonces denunciemos la Convención, porque esto la Convención lo prohíbe. El artículo 12 lo prohíbe. Y entonces voy con las otras preguntas muy brevemente. Yo insisto en que me han hecho anotaciones y sugerencias y preguntas tan interesantes que necesitaría mucho tiempo y, por tanto, si ustedes quieren, yo lo hago de manera particular con cada uno de los grupos que lo deseen. Les vuelvo a decir, si ustedes quieren poner expresamente que se puede rechazar el apoyo, yo creo que eso es una decisión que les corresponde a ustedes, que es una decisión política y, por tanto, les corresponde a ustedes. Tienen ustedes que valorarlo. Y esto, que se ponga o no se ponga, tiene después incidencia, bastante incidencia, en el último tema que me ha preguntado la última persona, la representante del PP. Espera, señora Moore. Que si ha quedado algo fuera, bien, este proyecto de ley se dirige a transponer a nuestro derecho, a desarrollar en nuestro derecho interno el artículo 12. Hay muchos artículo 12. Hay muchos artículos que todavía necesitarían un desarrollo. Mucho recorrido en el ordenamiento jurídico español y que no estaba en nuestro mandato y, por eso, no hemos entrado en él. Que hay que hacer ajustes técnicos y afinar para que no queden algunas incoherencias totalmente de acuerdo. Por ejemplo, quizás haya que reforzar de alguna manera la idea de que la voluntad y las instituciones voluntarias son las centrales del sistema. Porque, releyendo el proyecto tal y como está publicado, quizás no está del todo bien dibujado. Ahí a lo mejor hay ajustes que pueden, y algunas enmiendas que puedan introducir ustedes, seguro que con poco esfuerzo consiguen refazarlo. Efectivamente, la profesora Moro es una profesora de Derecho Civil, como lo soy yo, y, por tanto, ella ha notado alguna de estas incoherencias. Y ha puesto la llaga en algunos artículos concretos y en algunas instituciones concretas donde se da esta incoherencia. En la primera versión, si yo no recuerdo mal, cuando salió el tema de la sustitución ejemplar para aquellos que sean legos en Derecho Civil, significa que con una persona con discapacidad, pues en términos de ahora serían las personas que lo apoyen, pero, tal y como queda, los padres, los progenitores, padres y madres, los progenitores, pueden testar por él. Parece ser que es una institución que está funcionando relativamente bien en el sistema que tenemos. Y ha sido incluso objeto de alguna sentencia del Tribunal Supremo bastante reciente para extender su ámbito. Bien, puede funcionar bien en el sistema que tenemos, pero mi opinión es contraria al modelo nuevo, porque es testar por otro. Y se discutió en la comisión y al final se quitó y en algún momento ha vuelto a aparecer, porque yo la veo en el proyecto de ley. Yo la quitaría, pero en la propia comisión de codificación había opiniones contrarias. Efectivamente, si somos totalmente concordes con el modelo llevado, digamos, hasta las consecuencias máximas, esos matices en la separación, el divorcio, en algunas instituciones de Derecho de Familia, para el caso de que haya una persona con discapacidad, pues a lo mejor tienen que desaparecer y que dar solo la mención a los menores o, como mucho, mucho, esa situación excepcional del negro total, que decía antes, la persona con discapacidad negro total, que necesita una sustitución. Porque el otro, efectivamente, puede resultar discriminatorio. Y la anulabilidad de los contratos. Tal y como está el modelo, por cierto, también ha desaparecido en algún momento de la tramitación un trozo del artículo 1303, creo que es, que lo hace totalmente incoherente. Me perdonarán, no, 1302. Me perdonarán que no entre ahora en demasiados detalles técnicos que serían aburridos y que además necesitarían de una explicación bastante más exhaustiva de la que puedo dar ahora. Lo que sí les digo es que, en mi criterio, hay que distinguir tres situaciones completamente distintas en un contrato celebrado por una persona con discapacidad. Cuando lo celebra una persona con discapacidad, sin entender lo que hace, con una absoluta falta de conciencia de la realidad y con una absoluta falta de consentimiento. Entonces, un contrato nulo no es un contrato anulable, es un contrato nulo por falta de consentimiento. Otra cosa es cuando celebra un contrato en el que sí hay consentimiento, pero ese consentimiento, digamos, que de alguna manera puede resultar afectado, de alguna manera, por la discapacidad en cuestión. Aquí, por eso le hacía la remisión antes, es muy importante saber si no se tiene el apoyo, y el contrato se celebra sin el apoyo. Es muy importante saber, si no se celebra sin el apoyo porque la persona no lo quiere, y de ahí la conexión con lo que antes les decía, ¿quieren ustedes que pueda renunciar? Porque si quieren ustedes que pueda renunciar y admiten que pueda renunciar, ese contrato no se puede tocar. No ha tenido apoyo porque no lo ha querido. Y situación distinta es aquel otro contrato en el que la persona con discapacidad no ha tenido el apoyo porque la otra contraparte, aprovechándose de esa situación de discapacidad, ha celebrado un contrato con él. Ese es el único contrato que a mi juicio tiene que ser anulado. Este. No sé si he conseguido transmitirle la idea fundamental. Y termino ya, aunque nadie me lo haya preguntado, porque creo que es otra cosa importante de la ley. Por encima de cualquier derecho del tráfico, están los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, entre otros, la protección de su intimidad y la protección de sus datos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, señora García Rubio. Ha sido interesantísima y muy valiosa su comparecencia.